Bienvenidos a Sintonía TIC. Yo me encuentro con Óscar Cabrera y estoy aquí en el SENA Regional Amazonas. Óscar, ¿cómo vas? Bienvenido a este espacio. Manuela, qué gusto tenerla por acá y que estemos con Sintonía TIC aquí en el Amazonas. Muy bien, al rescate de las lenguas indígenas. ¿Cómo es esto, Óscar? Qué bonito suena. Es un proyecto que nació de una investigación del programa CENOVA, la cual tenía como objetivo recopilar los sonidos del Amazonas, la parte de la naturaleza, la fauna, y entre esos sonidos está la parte cultural étnica. En ese recorrido del proyecto nos encontramos con una problemática mundial y es la desaparición de las lenguas indígenas del Amazonas. Surgió la idea de hacer un proyecto al rescate de las lenguas indígenas. Dentro de ese proyecto se han identificado 12 lenguas indígenas aquí en el departamento del Amazonas. Colombia es uno de los países con más diversidad étnica y el diccionario traductor involucró ocho lenguas indígenas. Muy bien, Óscar. ¿Y quién está detrás de este proyecto? ¿Ustedes, más compañeros? Cuéntenos un poco sobre este trabajo que están realizando. Este proyecto es un trabajo de un equipo gigante. Han estado gran cantidad de aprendices, aprendices que han egresado del SENA. ¿Cómo se han preparado ustedes para llevar a cabo este gran diccionario que les va a durar para toda la vida a tantas personas de aquí de la región? Sí, el trabajo ha sido arduo. Las comunidades del Amazonas son muy distantes, muy lejanas, pero hemos contado con la fortuna de encontrar las comunidades indígenas. Hemos realizado sesiones de grabación de cada una de las palabras. Hemos consultado mucha información de diccionarios existentes y con esa base de datos logramos construir el diccionario traductor. Súper. ¿Cuáles son esas lenguas indígenas, Óscar, incluidas en este diccionario? En este diccionario se incluyen ocho lenguas indígenas que son Muinane, Bora, Yukuna, Tanimuka, Huitoto, Miraña, Tikuna y Ocaína. Esas son las ocho lenguas que hacen parte del diccionario. Bueno, ¿y usted ya es, digamos, que un experto en alguna? No, realmente no es. Es muy difícil. Muy bien. ¿Cómo han hecho, digamos, para rescatar y preservar pues esta tradición o qué aspiran ustedes para que esto se pueda lograr? Bueno, el proyecto es un proyecto de varias etapas. En las dos primeras etapas lo que hicimos fue recopilar las lenguas indígenas. En el tercer año logramos ya la construcción de la aplicación del diccionario traductor y aspiramos a una última etapa, que es la construcción de una cartilla pedagógica para la enseñanza de música. Esto a raíz de que las investigaciones apuntan como son lenguas de tradición oral. Ese ha sido el mecanismo de enseñanza. Han sido los cantos, las historias, los cuentos, lo que han permitido que las lenguas se preserven de generación en generación. Bueno, me he contado a ustedes que ya tienen una aplicación en el App Store y también una página web. Contémosle también a los televidentes un poco sobre esto. Nosotros la aplicación la tuvimos en Play Store. En este momento está pendiente de una actualización del software para que nuevamente esté disponible y por lo pronto nosotros colocamos un portal web para que puedan descargar la aplicación y la instalen directamente en los dispositivos móviles. Esto definitivamente es un rescate lingüístico. ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes, como instructores, tienen para todos estos jóvenes de la región? Esto le apunta mucho a la pertenencia de la región y otra situación importante es la inclusión de las minorías. Entonces le apuntamos a que realmente los jóvenes, las nuevas generaciones, no dejen de aprender su lengua y continúen preservando sus raíces. Óscar, ahora sí, muchísimas gracias y de verdad, de nuevo, gracias por haber estado en Sintonía TIC. Muchas gracias a Sintonía TIC.